Pues al principio de este vídeo, antes de que empiece todo, solo quería decirte que si eres nuevo en el canal y no conoces a TheLothGames Puedes suscribirte y estar atento cuando suba vídeos, que subo vídeo todos los lunes, siempre que puedo y siempre que tenga ganas, claro está Y si no, también me puedes seguir en las redes sociales, ya sea como Facebook, ya sea como Twitter O ya sea que me puedes enviar un correo a Gmail dándome una idea que tengas de un vídeo y quieres que la haga Así que sin más dilatación, digo dilación, empecemos ¡Oh, oh! Muy buenas malafacas, pequeños hombrecillos y mujeres del polvo Espero que estéis muy bien Atentos, ha llegado una cosa súper especial Os voy a contar una de las historias más bizarras, más locas, más increíbles que me han pasado en mi vida Voy a meter la cabecera y así sabéis un poco de qué va el tema ¿Cómo conocí a Jesucristo? Sí señor, hoy os vengo a hablar de cómo conocí a Jesucristo Algunos os lo podéis creer y otros no Si eres creyente, acepto tu opinión, pero también acepta la mía porque yo estoy aceptando la tuya Y si yo no soy creyente, me aceptas y te jodes y te callas la boca No, es broma Acepto tu opinión, igual que tú también debes de aceptar la mía Pues eso, éramos una panda de amigos que íbamos por la calle, estábamos chicos y chicas Íbamos por la calle, a eso que pasamos por una especie de callejón Y a lo lejos, al fondo de ese callejón, vimos la luz Vimos a ese hombre tirado en medio de la carretera Era una pendiente hacia abajo y él estaba en medio ¿Y qué estaba haciendo? Pues nueve personas le estaban sujetando porque él intentaba mear y no le dejaban mear tranquilo ¡Dejarme mear, que yo puedo, que voy de putísima madre! A ver, lo primero, que no iba de puta madre Y lo segundo, que es normal Porque claro, si la sangre de Cristo es vino, pues en todas esas venas se está corriendo un alcohol que te caga ¿Y qué pasó? Pues efectivo y wonder Él cogió y meó en todo el puto medio de la calle De la carretera Da igual que pasaban coches Él estaba meando Tenía prioridad ¿Por qué? Porque es Jesucristo Después de que terminara de orinar y manchar toda la calle Pero de una forma casi perfecta Porque era Jesucristo, eso lo tenemos claro Orinar la calle con una forma casi perfecta Una cosa que solo un dios podría hacer Un hijo de un dios podría hacer Pues después de todo eso se nos acercó Y según iba viniendo le veías la cara Y se parecía más y más y más y más a Jesucristo Él tenía los ojos igual que él Hasta tenía su voz Pues se nos acercó y adivinar qué pasó Nada más se me acercó a mí y me llamó por mi nombre Me llamó por mi nombre y ese hombre a mí no me conocía absolutamente de nada Y cogió y me llamó por mi nombre ¿Te lo puedes creer? No, pero eso no es lo bueno Eso no es lo bueno Porque aparte de conocer mi nombre También sabía dónde vivía Sabía perfectamente en el pueblo de Valladolid En el que yo vivía y sabía que hace poco me había mudado hacia allí Me sorprendió cuando de repente Me dijo el nombre de mis padres Fue como Alabado sea el señor Es flipante Pero aparte de todas esas coincidencias Él adivinó cuántos hijos quería tener yo en un futuro Y cómo se llamarían cada uno de ellos Él también sabía mis apellidos Sabía mis apellidos Mi dirección Mi nombre El nombre de mis padres Sabía todo sobre mi vida Ese tío sabe más que las redes sociales Menos mal que ya no he sabido nada de él ¿Sabes? Porque si le llego a Me le llego a encontrar otra vez por la calle Sabé perfectamente que yo gano Un partner De unos 3.000-4.000 euros al mes ¿Sabes? Y... Hombre, eso se entera la audiencia de YouTube Y me empezaría a odiar ¿Sabes? En plan Joder tío Te voy a hacer un video Y ganar 3.000-4.000 euros al mes Y luego dices que no haces un dinero 3.000-4.000 euros al mes Como si fuera Auronplay Pues sí, son unas coincidencias bastante extrañas Y tengo que reconocer que durante dos días estuve rayándome la cabeza muchísimo Si existiría un dios, si no existiría Pero nada, a día de hoy sigo con la misma idea que tenía yo en la cabeza del dios Que yo considero mi propio dios que soy yo Para mí, mi dios soy yo Porque soy el único que tengo que creer Bueno, en mí y en la gente que me quiere y yo quiero Y familiares y tal Pero el primero que te tienes que querer eres tú O sea que si crees en dios Pues me alegro muchísimo por ti Todos, todo el mundo tenemos derecho a creer lo que nosotros queramos Y que tampoco te digan lo contrario Que si te dicen que dios no existe y tú crees en dios Pues no hagas caso a este video Porque tú crees en dios ¿Por qué le vas a tener que hacer caso? Hay mucha polémica de si existe dios o no existe dios Yo tengo claro por mí que no existe por una cosa Si dios existiera No dejaría que este mundo fuera así de cruel Aparte de ser así de cruel No dejaría que la iglesia en nombre de dios Está tomando el nombre de dios para vender un producto Está tomando el nombre de dios para engañar a la gente Está tomando el nombre de dios para violar niños ¿A ti te parece eso un poco dios? A mí no Así que nada, madafacas Esto ha sido todo por hoy Ya sabes, te puedes suscribir en Twitter Me puedes seguir en YouTube Me puedes enviar un correo a Facebook Y lo puedes compartir con todos tus amigos por correo electrónico También me puedes seguir en Twitter Arroba Dalot Games Y repito, si eres nuevo y te está gustando esto que estás viendo Pues te suscribes, me dejas un like y algún comentario Y antes de irme, os quiero decir a vosotros A mis suscriptores y a la gente nueva que me esté viendo Que si tenéis alguna idea de algún vídeo que queréis hacer Y no sabéis cómo, me lo mandáis Y yo le hago Y yo le hago cualquier cosa Hasta un strep test Y voy a dejar ya de hacer spam de una puñetera vez Bueno, madafacas, si te ha gustado Me alegro muchísimo por ti Y si no te ha gustado Pues que te faquen bien focado Que yo ya estoy harto del spam No pasa nada